Se hace una oferta de 1.350 pesos, sin descuento de los días de paro, con cláusula gatillo, lo cual es muy importante también, el TEC al 100%, refacción de las escuelas que lo necesiten, y bueno, todo el pliego de reclamos que nosotros veníamos llevando adelante. Todos tienen alguna respuesta, unos a mediano plazo y otros a instantáneamente, digamos. Obviamente, como siempre nosotros hacemos desde ATECH, bajamos a las bases, estuvimos todo el fin de semana entre asambleas y asambleas, que se hacían en casas, de docentes, de directivos y demás, y en algunos casos en las escuelas, firmaron mandatos, y bueno, en Puerto Madryn el resultado de ese mandato fue un rechazo bastante rotundo, digamos, porque el 70% dijo que no a esos 1.350 pesos, sino que como mínimo 1.500. Pero bueno, el estatuto de la ATECH establece que de las 6 regionales que tiene ATECH en la provincia, lo que decide la mayoría es lo que vale, o sea que de 6 regionales, 5 aceptaron la propuesta, y solamente Madryn rechazó. Por lo tanto, ayer se firmó el acta paritaria con algunos otros temas que no habían quedado en el acta anterior.